¡Aaah! Nadie cantará, nada puede estar mejor Nadie bailará, todo puede estar mejor Luego supe que no sabía lo que siempre debimos saber Luego supe que no veía si la verdad no se quiere esconder No podrás comprar este pobre corazón No podrás ligar a la cara la traición No podrás comprar este pobre corazón No podrás mirar a la cara la traición Creo que mañana olvidaré Para empezar me sobran nadie más Creo que mañana esconderé Todas las penas Te ha quedado en serio No podrás comprar este pobre corazón No podrás encontrar este pobre corazón No podrás tirar a la cara la traición No podrás tocar este pobre corazón No podrás tirar a la cara la traición Un, dos, tres, y... Creo que mañana olvidaré Para empezar me sobran lágrimas Para empezar me sobran lágrimas Creo que mañana esconderé Todas las penas que ayer han sido Cuando me sobran lágrimas